Ahora podrás regalar flores cuando quieras. Verás que fácil. Necesitaremos papel pinocho, cola, rotulador y tijeras. Y para el tallo podemos usar palitos de madera, cañitas o alguna ramita del bosque. En el papel pinocho dibuja el contorno de la flor. Después, con la ayuda de un adulto, la recortaremos y ya la tendremos. Ahora mira cómo clavamos el palito de madera en la flor. Con el papel pinocho verde haremos las hojas. Cortaremos un trozo de papel y lo doblaremos por la mitad. Ahora dibujaremos las hojas y las recortaremos. Ha llegado la hora de unir y pegar todas las piezas. La cañita o palito de madera con la flor y las hojas. ¿Qué te ha parecido? ¡Ya tienes flores para regalar!